Te apuesto a este perrito a que te vas a asustar por lo menos en una parte de este video Esto sucedió un 31 de octubre, pero hace un año Estaba de camino al colegio con mis amigos, ya que el 31 había caído viernes Estábamos yendo felices porque íbamos a pedir dulces en la noche Personalmente nos encanta Halloween, pero hay algo que nos encanta más Y es asustar a la gente Por lo que nos reunimos en un parque muy tenebroso Lleno de árboles, pájaros y una niña Quien era mi amigo vestido de mujer porque tiene gustos especiales En fin, la cosa es que fuimos a pedir dulces En mi país casi no hay casas que den dulces La gran mayoría son departamentos y no participan de la celebración en Halloween Porque prefieren celebrar otras festividades Resulta que entre todas las casas había una que destacaba frente al resto Parecía una casa abandonada No había tenido mantenimiento en mucho tiempo Y al parecer no había nadie dentro Sin embargo Mis amigos y yo vimos como había un pequeño cartelito que decía Damos dulces ricos Para todos los niños Solamente toca el timbre Ok No sé ustedes, pero esto en mi país huele a muerte Era muy peligroso ir Pero era Halloween y mis amigos estaban medio tontos ese día Y como vimos que había bastante gente alrededor Decidimos ir a tocar el timbre Total, solamente tenemos que tocar el timbre Que es lo peor que podría pasar Eso fue lo que dijo un amigo Pero lo que no sabíamos es que al acercarnos a la puerta y tocar el timbre Nos daríamos cuenta que el timbre no funcionaba ¿Qué? ¿No da miedo? Bueno, ¿qué puedo hacer amigos? Si nos asustan no es mi culpa Yo hago comedia, no terror Pensamos que el timbre estaba mal logrado Por lo que decidimos abandonar la casa E ir a otro lado a pedir dulces Pero cuando volteé a hacerle plática a mi amigo Me di cuenta que ya no estaba Porque se había movido al otro lado de la acera ¿Qué? Lo estoy intentando Vamos, ustedes también pongan de su parte y asustense Fue en ese momento donde decidí romper el cartel de dulces Ya que mis amigos y yo nos dimos cuenta que era una farsa Como el timbre no funcionaba, era una pérdida de tiempo Así que cuando decidí romperlo para ahorrarle un poco de tiempo a los demás niños La puerta se abrió Volté rápidamente a ver qué pasó Y escuché unos pasos Tuve que mirar hacia arriba por el tamaño enorme de la bestia que venía hacia nosotros Jamás van a creer lo que les diré a continuación Pero lo que vi no era más que... Un gato Sí, era un gato ¿Qué más quieren que les diga? Pero detrás, no me van a creer qué cosa vi venir Era una especie de sombra Se acercaba hacia nosotros muy rápidamente Cogió a mi amigo de los hombros Lo levantó hacia arriba Cogió su oreja Y se lo llevó arrastrando del lugar Porque resulta que era su mamá quien no le había dado permiso de salir ese día Fin ¿Qué? ¿Qué pensabas? ¿Que era una historia de terror? Ah, verdad Sí lo era Bueno, tampoco puedo asustarlo si no sé hacer Ahora sí, espero que te haya gustado este especial de Halloween con un screamer incluido No sé contar historias de terror, así que confórmate con eso Y con la animación de más de 10 horas de edición Espero a que dejes tu like si es que te gustó este pequeño sketch Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!